Noches de teatro en Cienfuegos. La inocencia y la ternura filial invitaron a reflexionar sobre la aceptación de lo diverso, la libertad de tomar decisiones para ser auténticos y lo importante del apoyo familiar en favor de definir nuestro lugar en el mundo. Inquietudes que asaltan sobre todo a niños y adolescentes. El uturunco lo transformamos en uturunca. El uturunco es un hechicero que al vestirse con la piel del tigre se corporiza en el animal. Bueno, esta obra lo que narra es la adopción que realiza un granjero de un tigre que está a punto de morir por unos cazadores. Una tigresa. Una tigresa, claro. Y bueno, a él se le murió su hija y su esposa recientemente y bueno, la envuelve con la mantita de su hija y el tigrecito se transforma en mujer. Bueno, gracias a la magia uturunca se logra transformar en mujer y la obra habla justamente sobre la igualdad, sobre la importancia de no hacer bullying a los demás. También la importancia de cuidar el medio ambiente, a los animales. La verdad es que nos interesan mucho estos temas. La mujer también como figura protagónica, porque creemos mucho en eso, en que es importante darle ese lugar a la mujer que tanto tiempo estuvo relegada. Estas fueron las esencias de Uturunca, obra inspirada en el cuento de Horacio Quiroga, Juan Darien y en varios mitos y leyendas. El montaje utiliza recursos tecnológicos que resaltan el atractivo visual y los dos actores asumen diferentes personajes. Trabajamos en la mixtura de distintas disciplinas artísticas, como podrán ver. Acá tenemos las máscaras con las que vamos a actuar. También trabajamos con títeres que manipulamos en escena y esos títeres los amplificamos con un circuito cerrado de televisión, que son unas camaritas, y lo proyectamos en una pantalla gigante, va, gigante, una pantalla grande, a modo de poder interactuar con esos personajes virtuales. Nosotros en escena interactuamos con estas máscaras y seríamos como una especie de títeres en escena también. Durante su estancia en las ciudades Cienfuegos, Alejandra y Sebastián, también profesores de actuación, sostuvieron encuentros con actores del teatro y con estudiantes de la Escuela de Arte Beni Moré, entre otros centros educacionales, no sólo para hablar sobre la puesta en escena a Uturunca y los recursos empleados en ella, sino de los beneficios y retos de esta forma de llevar el arte a las tablas. Liz López García, Notisur.